Buenas noches Nancy. He ido al Festival Mundial de Salsa y le digo es un evento impresionante y único al que no quieras faltar. Miren a estos bailarines. Son más de 5,000 que campitan en este festival que siempre se hace en el tercer fin de semana de septiembre cada año en Cali, Colombia. Para los caleños el festival es una oportunidad para mostrar al mundo su estilo del baile salsa. Los caleños usan pasos muy rápidos con los pies. La mayoría de los participantes asisten a las escuelas de salsa en Cali y dicen que la salsa es su vida. Me siento como una reina, me siento muy bien, pues es mi mejor alegría bailar y presentarles mi talento a todo el mundo. La salsa ha sido muy importante para mí porque es una experiencia súper bacana, es súper emocionante. Se siente re chévere estar bailando. Y no, pues sal, se da porque lo llevo en la sangre, no sé, me encanta bailar, ¿verdad? Es mi vida, 100%. ¿Cómo qué significa su vida? ¿Qué significa mi vida? Que me despierto, desde que me despierto hasta que me acuesto y estoy pensando en todos los proyectos que tienen que ver de mi vida, es con la salsa. También extranjeros vienen al festival para aprender a bailar de los expertos y escuchar a las bandas que son muy conocidas mundialmente. Los expertos de este tipo de música dicen que el festival reafirma que la ciudad de Cali es una de las mecas de la salsa. Noticias en Español, KTVO. Soy Stephanie Claytor.